Convenios como este garantizan el mantenimiento de un derecho tan básico como estar con tu hijo en uno de los momentos más difíciles para la vida de ambos y hacerlo sin que ello suponga coste alguno. Afanion lleva años luchando para que el cáncer en niños y adolescentes no suponga más problemas a los padres que los que radican de la enfermedad en sí misma. Y bueno, consiste en una ayuda, una aportación que viene haciendo Diputación de 11.000 euros a un proyecto que tenemos que se denomina El Hogar Fuera del Hogar, un proyecto que tiene un coste de unos 12.300 euros. Por tanto, estos 11.000 euros cubren casi en su totalidad el coste del servicio. Firmamos muchos convenios porque la Diputación de Torredo es sensible, sobre todo con personas que están pasándolo mal, en este caso estamos hablando de niños con la enfermedad de cáncer. En todo lo que sea luchar para intentar erradicar esta lacra, esta situación por la que están pasando algunos niños, pues desde la Diputación estaremos siempre allí. Y es que la crisis económica ha provocado la contención del gasto en todas las corporaciones públicas. Una racionalización que debe hacerse a un lado ante casos tan relevantes como el cáncer en nuestros jóvenes. Por eso, desde la Asociación de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha, animan a las instituciones a que no se escatime en la partida de solidaridad. Yo animaría a las demás entidades, a la gerencia de los hospitales, a que en un momento dado, pues digamos, tomar un ejemplo, como es este caso de Diputación, que como digo, en unos momentos tan difíciles, que sabemos que es difícil para todos, ellos sacan fuerzas y medios para poder ayudarnos. Un hogar fuera del hogar seguirá siendo posible gracias a este tipo de financiaciones.